Hola, yo soy Nacho Sierra y hoy estoy en San Miguel de Allende, que es un lugar hermosísimo y justamente vine a darme una vuelta para conocer y bueno, el clima no está buenísimo pero vale la pena enseñarles un poquito y si alguno de ustedes conoce o piensa venir realmente vale muchísimo la pena que lo hagan, está padrísimo. A mí me encanta venir a lugares así y esto es un poquito de San Miguel de Allende. Cualquier pretexto es padre para aprovechar y venir a darnos una vuelta a las galerías. Esta es la que vine yo, la artista es Virginia Gómez del Campo y realmente he hecho un trabajo bien interesante, que me ha dado mucho gusto poder ver. Esta es la exposición de Virginia Gómez, Gómez del Campo. Ella nos va a platicar un poquito de cómo se inspira y cuándo le gusta pintar, desde cuándo lo hace y pues no sé cuánto tiempo va a estar aquí expuesta en San Miguel de Allende en este gran, gran recinto. Hey, es Virginia Gómez del Campo. ¿Cómo estás, Virginia? Bienito. Muchas felicidades. Gracias, me gusto verte. ¿Cómo te sientes? A ver, pláticame, ¿cómo te inspiras? Me inspiro, bueno, la verdad es que medito mucho, viajo, trato de plasmar en el lienzo muchísimas experiencias, todo lo que me va pasando por la cabeza y a veces empiezo un cuadro, lo sigo y lo voy cambiando y sale, eventualmente sale. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí en la exposición? Va a estar hasta finales de octubre. Yo no te sabía, estas gracias, que pintas tan bonito, ¿eh? Gracias. Muchas felicidades. Gracias por venir. No, ella es Virginia Gómez del Campo, va a estar aquí en San Miguel de Allende en este gran recinto. ¿Cómo tienes que hacer? Casa Canal, el mero centro de San Miguel. Vengan, es un lugar precioso. Y aquí, sean bienvenidos, nos esperamos. ¡Gracias!